Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas en la región. Continuamos con la presencia de algo de nubosidad que transita sobre nuestra entidad. En algunos puntos genera nublados bien organizados, en otros medios nublados. Mire, entremos a detalle y le platico que, por ejemplo, en Loreto espero cielo más bien despejado. Río Grande, con todo y el amanecer en los cuatro, la máxima va a llegar a los veinticinco y veremos medios nublados. Mientras que para Fresnillo espero el día durante buena parte de este viernes nublado. Nosotros aquí en la capital, amanecer por los siete, máxima que llegará a los veinte y el viento va a ser factor a lo largo del día. Se va a dejar sentir arribita de los veinte kilómetros por hora. Cuando es más probable que veamos precipitaciones aquí en la capital, sería hasta domingo y lunes. No espero usted volúmenes considerables cuando mucho estamos hablando de unos ocho milímetros. Y ya para el lunes la máxima se regresa a los veintiuno. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.